que onda mandota buena mañana en el lunes 22 de marzo del año en curso 2021 esperando que anden al puro 100 y pues yo me paro un rato a dar una chagneada al mamaflex vamos a pasar para el sur vamos a ir para el sur hoy quiero mandar un saludo para Ernesto Márquez 1028 El Topo y Lulu Silva en Harlem, New York para mi compa Alejo Reyes mi compa Juan Carlos Hernández de Jalapa, Veracruz mi compa Antonio Peña de Juventino Rosa, Guanajuato para Jessica Virgen Reynaldo Reyes Díaz Andrés Guevara de Monclova Chris FF Nueve González que cumplió año sabe que día bueno ya pasó pero feliz cumpleaños Rosalio Pérez ahí en Houston para mi compa Luis Blanco en la Ciudad de México para un usuario que aparece como Vaquerita Blog ahí en Atlanta, Georgia me corta el saludo va para mi compadre el niño sin amor ahí en Los Ángeles Califas para mi compa Hugo Larcón y su papá La Changa ahí en Jalapa para mi compa José Serrano Francisco Guerrero mi compadre de Monterrey Antonio Duran ahí en Monclovita la bella este le ando dando una una chenera al mejor Lex ahí el patrón me conseguí los ingredientes y pues parece que si si jalan y pues así es donde vamos allá para el por la 15 al sur hasta el martes tenemos la cita ahí pues seguir detallando el el portal para andar al puro al puro cien y pues ahí los dejo que sigan durmiendo va descansando ya se la saben lo mejor de lo mejor que tengan muy buen inicio de semana cuídense bastante echanle ganas ahí quedamos péndulos Simón ok